Como cada año se conmemora la batalla de Puebla y como cada año salen muchas personas tratando de desprestigiar y minimizar el triunfo del 5 de mayo, que al final no sirvió de nada, que ganamos la batalla pero perdimos la guerra, etc, etc, etc. Son tantas las falsedades y el desprestigio sobre la batalla de Puebla, que en lugar de hacer un video hablando sobre el desarrollo del combate, como tantos que hay, prefería hablar de la importancia de esta victoria. Antes hagamos un breve repaso del contexto. En enero de 1861, Benito Juárez entró a la capital, marcando así el fin de la guerra de reforma. El país estaba en la ruina, devastado por una larga guerra civil de tantas que hubo, dividido ideológicamente y siendo asolado por gavillas conservadoras que seguían en pie de lucha. Económicamente el país no estaba mejor, la economía estaba paralizada desde la independencia. Las guerras intestinas, invasiones y la falta de un gobierno estable impidieron reactivar la economía nacional. Luego de la reforma, el panorama empeoró. La franca bancarrota del país obligó al presidente Juárez a establecer una moratoria al pago de la deuda externa el 17 de julio de 1861. México no desconocía ni negaba la legalidad de la deuda. Solo posponía los pagos para reorganizar al país. Esta fue la excusa que Francia buscaba para invadir México y poner un imperio que pusiera límite a los Estados Unidos, quienes estaban muy ocupados con su guerra de secesión para impedirlo. Francia, junto con el Reino Unido y España, invadieron el puerto de Veracruz en diciembre de 1861 y enero del año siguiente. Las negociaciones con las coronas españolas y británicas fueron cordiales, pero el gobierno de Napoleón III tenía otros planes y empezó su avance a la capital en abril de 1862. Entonces, a inicios de mayo, los franceses se propusieron tomar la capital de Puebla, ciudad obligada para llegar al Valle de México. Entonces, el 5 de mayo, el orgulloso general Lorenzés, líder de los franceses, tuvo un choque de realidad. Fue derrotado por la habilidad y la estrategia del general Ignacio Zaragoza. Ahora, hablaremos de las razones por las que este triunfo importa. El estado anímico del país y del ejército estaba por los suelos. Pasar de conflicto en conflicto por 40 años y que un ejército extranjero avanzara, de nuevo, a la capital, era difícil de ver. El triunfo de Puebla le dio ánimos al ejército y a la sociedad civil, así como la esperanza de que sí se podía triunfar sobre los soberbios y poderosos franceses. La derrota retrasó un año la toma de la capital. El general Lorenzés, antes del 5 de mayo, dijo que estaría tomando la Ciudad de México a finales del mes. Sin embargo, el general Forey, reemplazo de Lorenzés, llegó a la capital hasta el 10 de junio de 1863. Habrá que mencionar, además, un sitio a Puebla por 62 días. Dentro de ese retraso de un año, se incluye el hecho de que le dio al gobierno de Juárez valioso tiempo, tiempo que se usó para organizar al ejército, obtener más recursos, etc. También, a pesar de que siempre se habla de los franceses en la batalla de Puebla, hay que recordar que el ejército francés tenía el apoyo del Partido Conservador y varios de sus hombres más importantes como Zuluaga o Almonte. La derrota del 5 de mayo no fue solo para los franceses, también lo fue para los conservadores y, para poner más ala a la herida, fue en Puebla, una ciudad que estaba a favor de la intervención y era un bastión conservador. Además, la derrota evidenció la frágil unión entre los conservadores y los franceses, así como profundizó la división del Partido Conservador. Estas cuatro consecuencias terminaron siendo de utilidad para la causa liberal y republicana, la cual terminaría por vencer a los franceses invasores, a los traidores conservadores, así como por destrozar a su proyecto monárquico. Y con él, a su emperador ilegítimo e invasor. La batalla de Puebla no se ganó por suerte, ni es un triunfo insignificante, ni una aparente victoria. La batalla de Puebla es una de las páginas más gloriosas de nuestra historia, que simboliza lo que se ponía en juego con la intervención francesa y lo que se terminó ganando. El derecho de México a su autodeterminación, como el país libre e independiente que era y es. Conmemorar y reconocer a todas las personas que participaron en esa magna victoria, no solo es justo, es lo menos que se merecen. Muchas gracias por ver el video, recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario, eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para el que, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!